RUDOS Rejunta Erra Concluída ¡ GRACIOS Toro! ¡Tuujus! ¡Guáltalo! ¡ 들어가 eres duro cabrón! ¡Ahí fenachos más grande! ¡Pues irme a su madre! ¡ ganale a la cabnarría! Sí. ¡¡AFU accessible! ¡Quítate, puto referee, cabrón! ¡Muévete, pendejo! ¡Muévete, pendejo! ¡Muévete, pendejo! ¡Vamos! ¡Ipudo, Ipudo, Ipudo! ¡Que venera para los cielos! ¡Que venera para los cielos! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Es el fútbol de mano vuelta! ¡Muévete, pendejo! ¡Oy, uy, uy, uy! Viste, pendejo, hombre? ¡Vora, Llamar! ¡Oy, Pérez! ¡Ya! ¡Ya ! ¡Duro, duro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Pégale! 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 ¡No se pasen de santa! 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 ¡Ahí te voy! ¡No! 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 ¡Véanme de atrás! ¡Cuál es de aquí! ¡Mira! ¡Esa es la perilla! ¡No! ¡Mira, bueno! ¡Esa es la perilla! ¡Esta es la clave, cabrón! ¡Haben así, la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡¿Qué viste cómo? ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Pu! 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 ¡Buu! ¡Buu! ¡Buuu! ¡Buuu! ¡No tengas miedo, güey! ¡Échale! ¡Ush! ¡Sus! ¡Ush! 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 ¡Crazy! Crazy. ¡Échale, Crazy! y con los tres puedes hasta con los dos referis, cabrón y arriba los rudos, cabrón otra vez tú, puto referee para eso pagué primero, culero chica tu madre 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 chica tu madre